Y en el área de Chica no llega a tocarla el gol, el gran goleador de Óxido Carrillo. Igualmente Rosón, un defensor, es córner. Llegó la solución definitiva, Mastic 4.000, el primer bloqueador de Óxido. Otro golazo de revista. Cuando le mete una vuelta de tuerca al partido estudiante, se pone cerca del primero. Esto es muy claro. Córner corto, Sánchez-Miño, devolvieron para Ceruti. Le dieron durísimo a Ceruti, eso es para Amarilla. La jugada sigue porque la tiene Sánchez-Miño con la zurdita. Dibuja, mete un centro. Dos defensores que fallan, la saca Lama. Se levantó rápido Ceruti. Centro de Rabona. Rebotó en la marca de Brian Alemán, que está circunstancialmente de número 4. Y hasta Alemán le preguntó a Ceruti cómo está. No sé, estoy liquidado. Porque le entraron muy duro. Pelota de Álvaro Pereira. Elevó. La buscaba Junque. Devolución, Damonte al arco. Le rebote el arquero Carrillo. ¡Gol! 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 De estudiantes de La Plata. De estudiantes de León. Del Pincha. Estudiantes que aprendieron a la perfección la lección. El libreto que planteó el entrenador. Un estudiante protagonista. Un estudiante que manejó los tiempos desde el comienzo. Un estudiante que tiene un buen semblante en la medida que vaya a fondo. Y vaya que lo hizo. Prea anunció el gol en la jugada anterior. Polo el córner. Sánchez Minio. El Ross en un defensor. El rechazo. El remate de afuera. Damonte le rebote demasiado largo. Vanguera y Carrillo al acecho. Y arremetida para cruzar el arco desnudo. Gana estudiantes. Un resultado que se acomoda al juego. El Pincha inicia un camino. De Rosas en la Copa Libertadores. Gana 1 a 0. Gol de Guido. Su tremendo impactante goleador. Y a partir de Sánchez Minio se paró más adelante. Jugó más cerca del área. Primero fue buscarlo Álvaro Pereira. Después meter la pelota. El rebote que le queda. La viveza de Damonte porque tenía tiempo y espacio y distancia para pegarle. El rebote que da el arquero. Y siempre. Estaba como referente. No tanto tirado atrás como punta dentro del área. No perdona Guido Carrillo. Estudiante se pone arriba. Era el mejor. Manejaba la pelota con criterio. Y ya había tenido chances para marcar. Gana bien Estudiantes en el arranque. A Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. ESPN Fútbol Club. Segundo consecutivo de Guido Carrillo. Un equipo ecuatoriano. Tiene dos goles en la Libertadores. Cinco internacionales. Lateral de Aguirre Aray. Viene para Carrillo. Carrillo de una. Entregando para Ceruti. Ceruti la pisó. Se vino a jugar otra vez. De extremo diestro. Ceruti con al revés del pie diestro. La mandó para Gil. Hacia el medio. Gil hizo ancha la cancha. Por el otro lado con Álvaro Pereira. Cerca está Sánchez Minio. Ahí está la sociedad de los zurdos creativos. Centro Carrillo. ¡Gol! 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 El exjugador de Boca. Que sabe cómo pegarle. Dónde buscar. Y mete con precisión. Un pase milimétrico. Desde lejos. La presencia de Guido Carrillo. Cabezazo implacable. Dos a cero para estudiantes. Que no es exigido. Que va a buscar. Y que encuentra. Muy difícil para que el equipo ecuatoriano. Pueda tener alguna chance. De reacción. Estudiantes lo ganan muy bien. Dos a cero en 38 del primero. Estudiantes de la Plata 33 goles para Guido Carrillo. Que ha convertido en la Copa Libertadores con estos dos, tres goles. ¿Qué noticias hay de San Martín Sanjuarino el equipo de Carlos Mayor? Que va a jugar después de mucho tiempo Carnielo como titular porque fue expulsado Juan Ignacio Matia en el partido frente a Gimnasia Grima La Plata. Ardente, José Luis Gómez, Carnielo, Vera Pinto. Aguantame que viene Carrillo. Ahí está, no le mata el gol. ¡Gol! 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 Y hat-trick de Guido. Hat-trick de Guido. De Guido Carrillo que extienda la alfombra roja. En realidad es alfombra rojiblanca y llévate el Oscar porque sos el actor protagónico de esta gran película. Asoma otra vez el inmenso goleador. Por la derecha voló Rosales, metió el centro, dejó correr Auqui. Todos tragaron el anzuelo y Carrillo con una sutileza metiéndole el botín dietro abajo a la pelota. Con un arquero que lo tenía encima, la cucharió apenas a dos metros del arco para deslizarla a la inmensidad del festejo. Toma el Oscar, llévatelo. Es todo tuyo. Actor protagónico y no de reparto. Guido Carrillo. Los tres goles para la victoria del pincha. Y las flores para un goleador, para un determinante a partir de Mauricio Rosales. Corrida bárbara por la derecha, le mete una pelota con la justeza para saber que iba a estar donde tenía que estar. La inteligencia para posicionarse, la capacidad para pegarle y definir. Tercero de Carrillo. Lo decíamos, si estudiante se lo proponía, venía el tercero. Tres para estudiantes, cero para el Barcelona. La primera vez que convierte tres goles en un partido, 34 goles en su carrera. Cuatro en la Copa Libertadores para Guido Carrillo.